Pero la niña murió, eso fue como a las seis de la tarde y la niña murió como a las dos de la mañana. Tuvo paros, le hicieron cirugía y no, ya no. De hecho me decían, pídele a Dios que mejor muera en vez de que quede viva, porque va a quedar mal. Yo había venido de vacaciones de Estados Unidos, allá vivía y allá se quedó el papá. Entonces él cuando llegó, él ya encontró a su hija muerta, que también fue algo muy difícil, porque él siempre me culpó de la muerte de la niña, ¿no? ¿Qué andabas haciendo allá? ¿Por qué andabas en la carretera? ¿Por qué no estabas aquí, no? Y además después de alguna plática quizá nunca más se volvió a hablar del tema.